Y la presidenta del Congreso, Luz Salgado, rechazó las acusaciones que involucran a su gestión con malos manejos en las compras de computadoras, canastas navideñas, turrones y otros gastos. Salgado aseguró que renunciará a su cargo si se demuestran irregularidades en dichas adquisiciones. Ofuscada, según dijo, por las mentiras en su contra, Luz Salgado abandonó su sillón en la presidencia del Congreso y bajó a su escaño para responder a la congresista Marisa Glave. El Congreso o este Estado es un Estado de narcotraficantes, como ha dicho la congresista Glave en la mañana en la televisión. No ha tenido reparo ni siquiera en hacer diferencias con los corruptos que están en cárcel. Ha dicho que este es un Estado de narcos. ¡Qué vergüenza! Si la señora quiere debatir, que se quede abajo, señora presidenta, porque no tiene ningún sentido que a usted le dé miedo controlar a la señora. La presidenta del Parlamento rechazó ser comparada con el censurado ministro de Educación, Jaime Saavedra. Esto debido a la compra de computadoras hecha por el Congreso sin licitación pública. Si hay funcionarios que por la compra de las computadoras del Congreso se han enriquecido o la UIF ha encontrado algo, yo renuncio por mi responsabilidad política. Salgado aseguró que su gestión ahorró al Parlamento más de 7 millones de soles. Descartó así alguna sobrevaloración en la compra de canastas navideñas, turrones o en la adquisición de otros bienes. Los congresistas se han regalado canastas. Cuando es un derecho que no podemos desconocer, de los trabajadores y los congresistas somos trabajadores. Además, adelantándose a las críticas, la titular del Parlamento anunció que pronto el Congreso comprará un nuevo carro para su movilidad como presidenta. Adquisición que aclaró fue aprobada por la gestión anterior.